Los recuerdos del ayer Hoy juegan con mi corazón de niño Por caprichos del destino Nostalgias que alguna vez Despertaron de repente en mi alma Transformándose en suspiros Fue en tu patio que una vez Se me escapó el primer beso y no pude Me traicionó el deseo Entre tu ayer y mi hoy Hay un secreto escondido jugando La ronda del no te olvido Los recuerdos brotan hoy Por caprichos del destino Nostalgias de viejos tiempos vividos Tus rostros en su objeción Lo mismo que flor de ceibo aquel día Cuando al fin tu fuiste mía Mostrarte yo quisiera Mostrarte lo que sucede aquí dentro Mi mundo de sentimientos Entre tu ayer y mi hoy Hay un secreto escondido jugando La ronda del no te olvido La ronda del no te olvido Respondido por una vuelta de este ¿Que es una locura execution? Sobria